Espero que les guste, miren mamá, para esto vamos a hacer un truco que me han enseñado. Vamos a necesitar dos limones, un cable, un teléfono cualquiera. Solamente son simples. Esperen, esperen, tres, cuatro. Y un quinto. Lo primero que van a hacer, van a hacerle un hueco al limón. Le van a meter un quinto. Creo que lo corté más. Esperen, esperen. Un cuchillo. Vamos a meter el limón ahí. Así lo dejan. Que le enchufe, como me atender. Pero tienen que meter. Esperen, 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 que el limón está muy fuerte. No se puede. Ahora vamos a hacerle un hueco. Ya. Ahora iba a ir el quinto. Ahora vamos a hacer cargar el teléfono, como no tengo luz. No sé si se pueden dar cuenta. Aquí está cargando. Se maneja con mi mano, eh. Aquí, al celo de ahí, se está cargando. Chao. Aquí está cargando. 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 Aquí está cargando.